bienvenidos amigos y amigas a conversaciones con leonardo da viola leonardo da viola is in the house muy muy bien ha dicho cosas buenas hoy leonardo nos va a hablar sobre un tema que que destapó la semana pasada por el que pasó más o menos de puntillas pero al que todos aquellos a los que nos gusta la historia y la historia del siglo 20 que es muy interesante pues nos apetece encargarle el diente su relación con la alemania nazi y con el nazismo no sabíamos que usted había sido prisionero de los nazis y cuéntenos por favor pero fue en mi vida ha sido una cosa horrible eso hombre en su vida como la de toda la gente que lo vivió aquello fue bueno pero como toda la gente no lo puede explicar yo explico lo mío claro claro entonces pues yo cada uno lo que siente yo lo pasó muy mal muy mal con los nazis y los que no eran nazis que eran peor que los nazis es aquí es donde vamos leonardo nos dio entender que durante la alemania nazi había otros personajes que eran incluso peores que los nazis sí sí de quién estamos hablando exactamente esto eran como unos somatenes qué son somatenes son somatenes son gente que someten y temen a los demás por eso tiene este nombre no es por otra cosa somatemens sería entonces no si temen sería somatemen los somatemens sí porque tenían miedo y se sometían sometemen sí somatemen entonces estos eran unas personas muy 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 raras pero que es como una especie de secta no pues sí 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 se podría decir que eran lo peor de lo peor por ejemplo tú pasabas por una calle tú eres muy joven y esas cosas no sé si tú las puedes y yo pasar por una calle ya he pasado se puede pasar por una calle ahora no sé pero nosotros no podíamos pasar según qué calle tenían unas cruces en el suelo no eran estrellas estrellas de david no no las de david es una cosa y la otra estrellas que ya llevaban eran de malicia odio estrellas de malicia y odio sí con ganas de de pelar a la gente qué aspecto tenían como como eran muy forzudos luego llevaban unas camisetas rojas y una cruz negra llevaban unas chancletas y las chancletas y las chancletas como estas de verano no aunque tú metes de brasileña de dedo sí en la alemania nazi sí pero entonces llevaban como unos clavos hacia adentro hacia fuera no no los clavos los llevaban ellos en la mano en la pargata en la pargata sí y entonces sobre clavos sí 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 y sangrando o sea se estaban hacia adentro sí 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 como faquires malvados igual 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 pero esto nada más que había seis o siete personas que hacían esto una una élite demoníaca sí no yo creo que era más bien brutal brutal y nada más que con malas personas señales porque las señales también eran muy malas se ponían de encima de un de un muro y entonces decían a la y se tiraban algunos quedaban aplastados y morían y otros como ponían como unos pinchos por ejemplo los pinchos que llevaban en las sandalias claro y entonces se tiraban del muro y entonces se quedaban enganchados en eso pero ellos el daño que hacían era tirarse a ellos mismos y aplastarse sí ellos tenían como unas cosas que eran como unos pinchos largos como si tú comes calamares y es un pincho no pero los tenían con una especie de cosas en la punta que ellos cuando te veía te lo tiraban y entonces eso te infectaba me está explotando la cabeza o sea esto que me está contando no lo sabe nada lo que usted está revelando no lo sabe nadie no ahora sí está revelando las armas secretas de los nazis de lo que tanto se ha hablado y de lo que tanto se ha especulado las armas secretas de los nazis eran unos pinchos infectados con los que ellos te tiraban así sí como una diana es terrible lo que estamos contando y yo no lo que usted ha vivido ahí yo mucho 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 yo por ejemplo cuando era joven tenía 16 años me engañaron me dijeron que tenía que estar en la juventud de freina y yo freinas juventud de freinas y yo buscaron la juventud de la ariana juventud de jaquetana pero son son nombres que no conocíamos no porque ellos los alemanes son una gente que bueno cuesta mucho sacarle ellos son muy suyo leonardo por favor sí sí está hablando de una alemania que ya pasó ahora los alemanes son gente muy cordial muy amable bueno ahora porque se ha puesto la cosa sí pero yo creo que volveremos otra vez el día menos pensado saldrán los alemanes los alemanes ya han salido están en alemania todos o sea viven allí pero habrá como una revolución habrá como una revolución alemana será una revolución positiva esta vez sí 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 los alemanes se volverán bueno pero ya son bueno nos besarán ya son darán muchas muchas buenas cosas que sí las mujeres bailarán con pantalones cortos y entonces estarán muy muy contentos todos los alemanes ha sido muy dura la conversación de hoy sí bueno pero es la pura verdad luego porque no te digo muchas cosas pero yo sé mucho bueno ya ya se ve es como esto es como como la punta de arriba de un iceberg bueno en cualquier momento se puede venir abajo tú exactamente lo que quería decir en la próxima edición de las conversaciones con leonardo da viola vamos a intentar atacar un tema un poquito más ligero no vamos a entrar en terrenos tan turbios como hoy hasta la semana que viene en conversaciones con leonardo da viola berto romero sigue con nosotros todos los viernes del 23 de mayo al 27 de junio entradas en ticketmaster y grupbalana.com seis únicas funciones en el teatro burrás de barcelona